Chavarada, ¿queréis aprender...? No, que me... Te saludo, tío. ¿Qué pasa, chavarada? Oye, ¿tenéis un BMW y queréis que no se os raje el chasis de atrás y ver cómo se montan aquí chuchurías? Pues vamos a ello. Hoy con Félix. Félix, el soldador y maestro. Míralo. Como veis, aquí tenemos la cuna vieja, tenemos el diferencial viejo, el pali es viejo, ¿estabilizadora también nueva? No, estabilizada. Joder, tío. Todo esto es viejo y aquí tenemos lo nuevo. Este es un diferencial... Este es abierto, ¿no? Este es abierto, con 315. Y aquí tenemos... Este es un diferencial carcasa 188, núcleo autoblocante, relación 345, me lo ha suministrado ABP Group, que el tío es una pasada, entiende de cojones y si os hace falta nunca algún diferencial de BMW, de lo que sea, hablas con él. No sé si dejaré teléfono en Instagram, porque espero hablar con Félix. Instagram, tienen Instagram. Instagram aquí, si necesitaréis diferencial Icos, ya sabéis dónde ir. Y luego montaremos palieres de BMW, el 325 TDS, el E36, porque son... Son más gordos. Sí, lo podéis ver. Mirad unos y mirad los otros, son más gordos. Son más gordos. Montaremos todo por Flexback Series, que aquí ya están montados. Sí, todos los Silent Blocks irán nuevos. Sí. Aquí, aquí. Montaremos también brazos regulables y la cuna, que ha estado arenada, pintada. A Feli le gustan los colores, ¿vale? Ya lo vais a ver. Le gusta dejar... Está tónic helado, pero él es de colorillos. Blanco y que se vea. Sí, sí. Blanco para que se ensucie rápido. Perfecto. Y aquí tenemos más Silent Blocks, que estos son, pues, todos estos de aquí. Estos de aquí, estos de aquí. Y otra cosa que ha hecho Félix, si la cámara quiere ir, aquí tenéis. Refuerzos soldados. ¿Para qué? Pues esto es para que no se raje el chasis de estos maravillosos BMWs. Se suelen rajar los que tengáis BMW 76 y 46, ya sabéis que esto se raja. Más vale prevenir que curar, así que... Y luego otra cosa muy importante que no hemos dicho. En la cuna de los E36, donde va cogida la estabilizadora, no sé si lo veréis aquí, esto se suele doblar. O sea, de la fuerza que hace la estabilizadora, esta orejeta suele irse para atrás. Se sueldan estos refuerzos y entonces ya evitas tanto que se doble para atrás como que se vaya hacia adelante. Cuando se desmontó la cuna, el derecho estaba desplazado un centímetro y ocho milímetros para atrás y el de la izquierda estaba casi un centímetro. Pues ya sabéis, chavales, los refuerzos en MRM los tenemos. Así que si queréis reforzar el coche o si queréis que os hagamos el trabajito también, pues aquí lo tenemos. Lo hace el señor Félix. Ya habéis visto las soldaduras, todo bien hecho, con el sellador de juntas después de la soldadura, antigravilla, zinc, o sea, perfecto. Esto ya para toda la vida. Para toda la vida, loco. Eh, chavales, antes de seguir, vamos a hacer la promoción. Yo no sé si sabéis, pero en precio de componentes, aparte de comprar PCs, pues tenéis de todo. Tenéis cargadores para los móviles, tenéis radios para los coches, altavoces, GPS, lo que queráis. Pero, ¿qué pasa? Que aquí vienen nuestros amigos, los de Letyshops, que tienen un cashback aquí de hasta 3,5% y con la cuenta premium, pues tienes aún más cashback. ¿Qué es esto de Letyshops? Os lo he explicado un montón de veces, pero como ellos colaboran con nosotros, me funciona y lo uso, pues mira, os lo explico. Y el tema está en que cuando pides algo, con Letyshops te devuelven un 3,5% o más si eres premium, como he comentado. Por ejemplo, si tú te vas a comprar un GPS, que me estoy mirando yo GPS yo, para ir al Nürburgring. Este año hay que ir al Nürburgring, sí o sí. Pues mira, te miran los GPS, ¿y qué pasa? Que cuando lo compras, ellos, en Letyshops, en tu cuenta, te llega un ingreso de un porcentaje del dinero. En este caso, un 3,5%, que eso está, genial. ¿Te das rico? No, pero ahorras pasta. Eso es lo importante en la vida, ahorrar siempre. Esto Félix ya se lo ha lijao, porque ya he llegado tarde, me he dormido. Sí, se ha dormido, cabrón. Sí, sí, a la 10, dale, claro, claro. A la 10 me he despertado. Mira, este es el de aquí. ¿Veis? Esto va aquí, que como veis encaja perfecto y ahora, pues se tiene que soldar. Y aparte de que encaje perfecto, si os fijáis, esto es porque lo he lijao y había óxido y le hemos puesto convertidor, zinc y electrosoldable para poder soldar. Pero este asiento es plano, ¿vale? Si os fijáis en el refuerzo, tiene un nervio, pero este nervio aquí encaja perfecto el silent block. O sea, aparte de hacer fuerte, hay fuerte, porque es un nervio, hace centrador para el silent block. cosa que es aún mejor. ¿Ves este que tiene como un chaflán aquí? Exacto. Entra el silent block aquí perfecto y ya no se muere. Exacto. Amigo, y en el de serie, pues como veis es plano y no acaba, a ver, va bien, pero no acaba de quedar centrado. Siempre quedará más fuerte con aquel, siempre. Pues ya sabéis, chavales, toca soldar esto y empezar a montar todo, ¿no? Y empezar a montar los puzles, ¿no? Yo hoy, mira cómo he venido. He venido el señor, así que hoy, normalmente hago un poco, pero es que hoy voy a hacer menos. Hoy va a hacer menos. Pues todo soldar y cosas de estas y yo soldarse. La lío. Le sueldo yo y se rompe algo de adelante, ¿sabes? Sueldo atrás y se rompe de adelante el coche. Tú eres alumno del colegio después. Sí, luego me lo dirán. Mando un saludo a todos mis alumnos. Ahí va. Los alumnos de Félix. Estudia cabrones. Ahora vamos a bajar el depósito de gasolina. No estamos poniendo trapos mojados para no bajarlo. No, no, no. Vamos a bajar el depósito y hacer las cosas bien. Claro. Si lo hacéis en casa, cuidado con la gasolina y soldar. Nosotros no la jugamos porque somos de pueblo. Pero tened cuidado. Porque puede meter una hostia esto que explota aquí y nos vamos todos. Vamos. Me ayudo a Félix también porque no sé si veis todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Estamos con el señor X, pero el señor X de la informática. Vamos a hacer unas pantallitas para los coches guapas que flipas. Pero claro, necesitamos a alguien que nos guíe en el camino. Y estamos también con él, así que el sábado de locura hoy. Aquí está Félix. Ya ha soldado los refuerzos de atrás. Ahora estamos sellando con sellador de poliuretano por si queda algún poro o algo. Pues esto evitará que entre agua, etcétera, etcétera. Vamos, para evitar lo que es el óxido. Aquí lo tenéis, soldado a puntos. Como veis, pan, pan, pan. Tened cuidado al soldar esto. Primero, bueno, depósito ya os lo he dicho, pero no calentéis mucho esto tampoco. O sea, puntitos. Se puede deformar. Sí. Por temperatura. Hay que ir a hacerlo con mucho cariño esto. Hay que tratarlo bien, bien. Y aquí Javi ha estado montando ya los silent blocks. El brazo de suspensión estos. Y ha montado los reguladores de caída que están ahí. Reguladores de caída traseros que también están aquí puestos con la cunita. Silent blocks power flex. Esto va a quedar nickelado. Nickelado. Con pelo a los lados. Yo ahora acabo de subir el eje aquí porque después de calafat que yo os enseñé ahí con palier pues se fue a la puta, ¿no? Pero ahora he visto el porqué. Mirad el estropicio que me ha liado. Como está todo de grasa. Me ha traído alternador. Bueno, ¿y por qué ha pasado esto? Pues no se ha roto nada. Simplemente las bridas que traen los palieres de Burt son un poco malas. ¿Vale? ¿Por qué le digo esto? Porque no es el primer palier que nos pasa. No es el primer palier que nos pasa. Ha salido este, ha salido aquel y como veis aquí tengo esto para limpiar que madre mía. Voy a ponerme el traje de buzo para limpiar esto bien. ¿Sabéis, Karen, no? Una brida de plástico de las de toda la vida y eso ahí no se suelta nunca. ¿Por qué? Madre mía. Qué liada, ¿sabes? No se han roto los palieres ni nada. Meter grasa nueva sin desmontar pero hay trabajo de limpiar ahí. De mi endra, Félix se ha ido progresando. Ya tiene el diferencial en el sitio, los silent blocks en el sitio. ¿Y tú cómo estás, Félix? ¿Te los cojones ya o aún no? Un poco. Porque el diferencial, macho, pesa lo que nos está escrito. Sí que pesa, sí. Pesa bastante. Pero bueno, joder, ya lo tienes en el sitio esto. Y ahora solo queda esto cogerlo y hacer. ¿Acertar palieres? Y meterlo dentro. Lo vas a gozar con el diferencial de M3, ¿eh? Vas a flipar ahora. Y con la relación más corta. Vas a flipar ahora. Los colorines del Félix, ¿eh? Como le gusta. Sí. Como le gustan las colorines. Lo mejor fue ayer porque quería pintar una cosa, confiado de que había negro en el taller. Hablo armario y veo negro mate. Vacío. Negro texturado. Vacío. Azul pitufo. Aún queda. Pues azul pitufo. Ya está. Ya está. Que proteja. A cascarla. El negro texturizado, el último de gastarlo fui yo. Porque no lo he grabado, pero la semana pasada vine, hice cosas en el eje. ¿Qué hicimos? Borja y yo desmontamos la bomba y servo de freno del eje porque desde que he montado el coche, desde que monté el motor, nunca he tenido tacto de freno. Nunca. Por eso, pues no puedo hacer punto tacón, no puedo apurar frenada bien porque el coche frena, pero no tiene tacto. Entonces clava muy rápido. Cambiamos la bomba, pusimos una DVTI que es un poco más grande que la que llevo yo y ahora el coche tiene tacto. O sea que por fin, el día 9 NeuroGrew podré probar el coche con un freno como Dios manda. Pero bueno, queda hacer esto. Estoy, por cierto, ¿por qué lo hemos subido aquí? Porque tengo que revisar todo que se va a homologar pronto. Se va a homologar entero. No así, con el alerón, con las taloneras y tal. Así que, si queréis saber todo el tema de homologar, pues yo, suscribiros para estar atentos porque haré un vídeo del temario, de cómo va. ¿Tenéis feo o no? ¿Homologaremos todo? ¿Alerón y aletas y taloneras y todo o no? Yo digo que sí. Digo que sí porque tengo esperanza. Si no, no hubiese homologado con este homologador que por cierto, es este de aquí. Si queréis homologar, ya sabéis. Este es Félix buscando la manera de poder subir esta cosa sin reventarse espalda. Voy a ver si encuentro alguna cosa que me sirva. Por cierto, mira el BMW de Félix que está recién pintadito. Está hecho entero. mira. Está guapo. Estos son los detalles que marcan la diferencia. ¿Por qué llevas esto, Félix? Porque comré las putas molduras DMT. ¿De los chinos? Y no coincide línea la idea. Y bueno, mientras llegan las buenas, pues cinta aislante para que no se vean los agujeros. ¿Qué os parece? Mira, mira. ¡Pam! Frenacos de Porsche. La verdad que está guapo, tú. Con este saldría de casa, yo. Sí, sí, ahora... Como veis, ha pintado el silent block también porque... ¡Todo, todo! ¡Todo! Todo gritao. Félix, ¿sabes que los haters te van a insultar, no? Bueno, te van a dar mal. Hombre, seguro que entrará alguno. ¡Uy, mi color blanco! Al comentario más original le podrías calar alguna pegatina. No le regaló a nadie. Estos catalanes, tío, ¿cómo son? ¿Qué ha agarrado? Si queréis pegatinas, 9 de febrero en Calafat voy a llevar pegatinas para regalar. Llevarás tres encima solo. Hombre, claro, los tres primeros. No, pero si venís a Calafat os sale pegatinillas, hombre, que tengo del canal. Le os dije que la regalaría en eventos, pues eso. Hoy no lo hacemos nada ni Borja ni yo, eh. Mira, mira. Bueno, no hables mucho que todavía no he hecho que trabajar ya. Ya, ya. No, yo cuando vea que hay que levantar peso y eso me voy a casa. Sí, voy, voy. Espera, que ha hecho algo. ¿Qué has hecho? No, pero las palabras han sido pedazos un normal, pedazos un normal. Sí, ha dicho pedazos un normal dos veces. Sí, así mismo, así que... ¿Por qué? No lo sabemos aún. Porque no ha montado un palier, ya te digo yo, o algo así, seguro. A ver. ¿Por qué he pasado el palier por debajo de la estabilizadora? No, pues que el calle está bien. Aquí está bien, pero aquí no. No, pero a mí me mola de los BMWs que veis el palier, pam, se quita. Eso sí que me mola. Se me molaría en el hondo, que fuese así con cazoletas de estas, así quita los tornillos y no te tocaba ni vaciar la parbulina ni esto. Hasta aquí está, la punta del palier desganchada aquí y como el Ratspan. Ahí, a golpe martillo, ¿no lo viste? No. ¿No? No miro sus vídeos. No, no ha sido su vídeo, fue una historia. No miro sus historias. ¿Sabes qué? Él sí está viendo su vídeo ahora. No lo mira tampoco. Hola, Xavi. ¿Veis los vídeos? Deja un comentario acá abajo. No lo vi, no lo vi. ¿Se le enganchó? Sí. Fue la del hogar, fue la que ha subido el Carlos. Ah, el Carlos. Sí, sí. Es una putada. La mazada. Cuatro hostias. Si algo no arregla la maza, es que no se puede arreglar. Es que lo puede arreglar la radiante. Y si no, la máquina es sorda. Sí, pero la maza es el principio del fin. ¿Por qué no entra el palier? ¿Por qué no entra, Félix? Pues aún no lo he estudiado. Me mola esto no hacer nada y tocar los cojones. Voy a hacerlo más. Félix. Pero si lo haces todos los vídeos. Por cierto, Félix, muy mal que no hayas pintado esto de negro. Es porque es aluminio, claro. ¿Alguien nos ha acabado la pintura negra? No me meto más con él que me tiene que soltar unas cosas. Decís de mí, pero ese ahí es el hermano de Félix que lo tienes clavizado. Tú, ¿qué estás haciéndole hacer a tu hermano? Lo tienes ahí esclavizado. Que trabajen. Que trabajen. Que si no, después salen ahí con los Pokémon, Troquemon y los Pikachus. ¿Eh? Mira, Semana Santa. Y ahora lo que toca es bajar el coche y que todo encaje. Sí, más para la derecha y más para la derecha. Más para la derecha y más para dentro. Tú, mira, mira que nuevo se ve todo desde aquí. ¿Nuevo? No, desde aquí se ve nuevo lo que ha tenido un percancín. ¿Percancín? Sujeta que no te caiga. Sí, sí. No he sido yo, ¿eh? No he sido yo. Pero bueno, se ha caído todo al suelo. Pero no pasa nada, joder. Así he probado que está bien apretado todo. No se ha desmontado. Qué buena puta. Pero ya lo tienes tú. Si los tontos volasen. No, pero desde aquí detrás sí que se ve todo impecable, chaval. Madre mía. Por cierto, ya está todo engravillado. Está todo antigravillado también. ¿Os pensabais que no iba a hacer nada en este vídeo? Pues sí. Me he venido ahora al taller. Como veis está lloviendo así que el audio igual es una mierda. Pero bueno, voy a limpiar todo esto. Es que no estaba tranquilo. No estaba tranquilo pensando que tenía el coche debajo así todo lleno de mierda. Así que... Voy a ponerme las gafas de buzo y a empezar a limpiar esto. Que madre mía, loco. El percal. ¡Uha! Parezco Chimo Bayo, chaval. Madre mía, loco. Me pongo esto porque como tengo que limpiar así para arriba como me caiga en el ojo no lo voy a pasar demasiado bien. Así que bueno, pues estas son las pintas, loco. Chimo Bayo Style. Lo siento por la lluvia pero es que el techo este de chapa cuando llueve a veces un ruidaco. Espero que por lo menos me escuchéis. Esto ya tiene otra pinta. No es culpa de las bridas de burto, es culpa de que son universales. Muchos me han dicho que la culpa es al ser universales que no van tan bien. Yo de momento lo que haré es poner unas bridas de plástico de las de toda la vida, las buenas y voy a pedir unos fuelles pues eso, específicos para el coche por si vuelve a ocurrir el desastre porque el paso de estar limpiando cada tanda todo esto es una locura. Y a lo del vídeo. Félix tiene el coche aquí. Ayer, bueno, terminó de subir la cuna y ya está todo atornillado. Tampoco es muy complicado. Más que nada enseñaros los puntos donde hay que meter los refuerzos y donde conseguirlos. Pero bueno, ya está todo montadete. Estará que venga hoy y terminar esto y alinear el coche. Por supuesto, porque estará ahora un poco en la pute. En la pute estará. Maldito Félix. No había visto tantos colores, tío. ¿Cómo le mola? Pero Félix es Dios. O sea, es el tío más curioso haciendo las cosas y que más tiempo pierda y haciéndolo todo bien que he visto en mi vida. Así que quiero comentarios de Félix el puto amo abajo que flipas, ¿eh? El que se meta con Félix lo baneo del canal, ¿eh? Lo baneo. Esta es la bomba nueva de freno que, bueno, los que tengáis un Honda. Esta bomba es Lucas y el servo es Lucas y la bomba es Lucas. Yo tenía una bomba Nissin una bomba Nissin con un servo Nissin. ¿Qué pasa? Que va al revés la bomba enganchada al servo. Mi idea principal era solo quitar la bomba y cambiarla, pero bueno, al final me ha tocado cambiar servo y bomba. Y los cables, los latiguillos de freno tampoco van igual porque a mí me iba... No tengo luz, chavales. Estoy en la inmundicia ahora mismo. A ver. ¡Uy! ¿Esto es de hierro? Cambiado. Este, el racón este va aquí y en la otra bomba que tenía yo iba aquí. Como sabéis, yo llevo todos los latiguillos de freno hechos nuevos por dentro del coche y bueno, tuvimos que pelear un poco para ponerlo bien aquí y que no quedase esto tensado y tal, pero bueno. Esto ya está arreglado. El coche ahora frena. Estoy súper contento con eso. Y aquí también lo que os dije. ¿Veis? Compré esto en AliExpress. Os dejo el link abajo por si alguno lo quiere. Compré los tubos de esto en AliExpress y ya lo tengo aquí enganchadete y esto va al filtro para que coja aire. Si mucho me habéis comentado que en el filtro tengo que poner una caja, ya lo sé, que tengo que aislarlo. No sé, es evidente que lo sé. Pero no lo hago y ya está como ha quedado de limpia, madre mía. No lo he limpiado más porque si no me va a parecer nueva y no me mola. Ahora solo queda limpiar lo que no he podido limpiar por abajo que es la suspensión, el regulador de caída y un poco el antigravillado que esto ya... Más o menos lo tengo y se acabó limpiar. Vaya estropicio me lío, madre mía. ¿Qué haces? Limpiando, pero... ¿Pero seguro que estás limpiando? Sí, sí. Yo no hay limpia frenos, tío. ¿Pasa, te lo regalan? ¿Cómo? Bueno, intentaré de no pagarlo todo. Esto está mejor que nuevo. Mejor que nuevo. Hombre. Porque está usado y probado y funciona. Esto ya está. Llenta limpia, coche limpio, bridas nuevas en los fuelles. Espera, me quiero hacer un par de cosas antes de homologar y de ir a Eurocruz, pero son dos tonterías. Uno hace unos soportes en el paragolpes de alante con metal porque al ser el paragolpes de plástico con las vibraciones se parte el... Pues lo explico. Pues lo enseño mejor. Porque yo, el que me explico es como un libro cerrado y esas cosas. Como veis, el paragolpes se sujeta por aquí. Aquí va un tornillo. Pero con las vibraciones lo que pasa es esto, que se parte. Entonces lo que hay que hacer es una chapa aquí abajo con unos remachitos para que cuando se meta el tornillo pues que no sea plástico, que sea acero o hierro o aluminio o lo que sea. Bueno, algo que no se parta con esto. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Bueno, falta alinear. Ya está hecho. Pues ya está. Pues vamos a subirlo. Sí. Hay que llamar a Borja, ¿no? ¡BORJA! ¡Uy! Borja te hace trabajar Félix también. Y trabajamos todos. Bueno, yo le hago trabajar a él. También es verdad. Y por lo menos trabaja a mí, no como tú. ¿Ves? ¡No te escucho! ¡No te oigo! Vale. Por cierto, he tenido que pesar el coche para homologarlo y el hijo de la gran ha pesado 1.018 kilos. Vale que está el depósito a reventar de lleno, pero 1.018 kilos. Yo creo que es demasiado. Es demasiado. Habrá que empezar a poner fibra. Me he rayado, me he rayado. 1.018 kilos. ¿Hola? ¿Cómo estamos aquí? No puede ser. No puede ser. Félix está hasta los cojones de la vida. ¡Ey, Félix! Hasta los cojones. Hombre, la verdad que se ha pegado un porrazo. Vosotros lo veis muy resumido, pero he estado dos días aquí metido entre bajar la cuna y ya lleva toda la semana que se llevó la cuna a renear para pintarla, desmontar silenblocks, soldarse los soportes del refuerzo de la estabilizadora. Pero bueno, que ya está ya está más o menos apañado. Bueno, lo acaba de alinear. Imagino que ahora a ver si le engaño y que me dé una vuelta y lo probamos juntos. Bueno, es lo importante. A ver el autoblocante si autobloca. Obvio. A lo mejor no se levanta el culo. Es posible. Es posible. Ah, pues sí. Ah, pues sí, que derrapa esto, eh. Es que funciona, ¿no? Ah, por eso que sí, eh. Ya habéis visto que esto enderrapa atrás. ¿Qué flipas? Feli, ¿estás contento o no? Al fin. Después de 12 horas el sábado hasta sin parar. Todo el fin de semana aquí metido. Pues eso, chavales. Ya habéis visto cómo reforzar el coche por atrás. Ya habéis visto las cuatro amarguras del Civic. Como más. Semana que viene más que hay que preparar el coche. Eurocrue, 9 de febrero. Estad atentos y esas cosillas que no veremos por ahí. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo pues suscribiros, dadle a like, compartidlo con todo el mundo y esas cosas. Y cuidado con la carretera. Esa es la cosa más. Venga, hasta la semana que viene. Dejú.